Luchando Pío Deportes en la Super 7 Seguimos con Pío Deportes en la Super 7 Estamos de vuelta El negocio, el agua, Franklin le dañó el negocio, la tormenta Franklin Yo te he dicho mil veces Ahora, la verdad que aquí en República Dominicana nadie asume responsabilidad Le va a pasar como los futbolistas Porque en cualquier otro sitio, esos rodaban cabezos Gente preso Tú te imaginas, pero que cerca de ahí se cayó un palo ¿Tú te imaginas que un palo de un agente? A puerta cerrada Y el que tiene que limpiar el baño Y el narrador, el comentarista El pobre Jordan Abreu tuvo que pagar dos mil De un taxi de ahí mismo a su casa Se quedó en el metro Lo que se iba a ganar en el torneo Lo tuve que gastar ese día Señores, béisbol a las grandes ligas Luis Severino, siete entradas en blanco de ocho ponches A lo mejor le dejó pérdida al evento A ti no te han dejado pérdida al evento ¿Lo tú has hecho? ¿Cosas que yo he hecho? Sí, sí, sí Programas, transmisiones Sí, sí, sí No, yo hice tu cuadra Y tú dices Sí, sí Te voy a hacer un anelote en la pauta Te voy a hacer un anelote en la pauta ¿Ellos han ganado qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Esas personas ¿Que han ganado mucho? No estoy hablando de los colegas nuestros Ah, ok Porque el que me lo gana aquí Claro Lo que forzaron para que haya torneo Es que las dos primeras ediciones de ese torneo fue un éxito Ellas ganaron invistas ante las selecciones Ustedes están hablando de la Copa Panamericana El Final Six Que se celebró la semana pasada De voleibol Que perdimos No, no, no Perder pierde cualquiera Nos pasaron rodillas La Reina del Caribe Cayeron de manera estrepitosa Ante un Cuba Un Cuba que está desarrollándose La Juvenil de Cuba Un equipo Mire Los entrenadores de Estados Unidos Estaban eufóricos Lo que pasa es que una noticia tumba a la otra Estamos mundiales Estamos mundiales Y eso ha pasado por debajo de la mesa Y quedó tercero Cuba en ese evento No, y en Puerto Rico En Puerto Rico perdimos Yo creo que están cansadas las muchachas Es que yo lo he dicho mil veces aquí Es que Nations League Mundial No nos estamos manejando Centroamericanos Fácil el julepeo El torneo ese que jugaron en Puerto Rico El Final Six Ahora están en Norseca Después van para el Panamericano Es que somos 2-10 Pero no nos manejamos como 2-10 Ahora ellas están ganando bien Y tomando que es mucho evento Y cogiendo avión Montilla Es que somos 2-10 Pero no nos estamos manejando como 2-10 ¿Qué hacen los 2-10? Seleccionan eventos específicos Sí, los importantes Un ejemplo Un clasificatorio en la Olimpia Si tú quieres que la vean A un Mundial Tú manda tu caballo Si tú quieres que la vean De verdad De verdad aquí Pues tráela a uno Pero oye No la pongas a jugar Ni se la pongas a Panamericanos De mediana monta Tira Los Panamericanos Tira las que se están desarrollando ¿Qué seleccionan de fútbol van a jugar ahí? Ni de baquebol Un grupo de recogido Venga pongas un uniforme Venga Y de baquebol Se están apetados unidos Y Canadá se apiaron de los Panamericanos Por eso los dominicanos Juegan en baquebol Y los Panamericanos Porque se apiaron Porque es que mi hermano Tiene que seleccionar La única explicación es que Se hace necesidad No y que ahora viene el preolímpico Rapidito Ahora viene el preolímpico femenino Donde ya van a tener un grupo Con China y Serbia Y tienen que quedar tercero Obligado Para poder aspirar a Señores béisbol En las grandes ligas Varias noticias importantes Primero vamos a iniciar Con algo que adelantó Tomás Cabrera aquí ¿El qué? Yo En principio me chocó bastante Pero Según todas las apuestas Mookie Bex Sobrepasó a Ronald Acuña Sí En la carrera por el MVP Así es De la liga nacional Sí pero Acuña Acuña y él se fue Acuña llegó ayer a 60 Bases robadas A 29 Se va a convertir en el primer 30-60 de la historia Pero Olvídese de la edad Usted me lo pone los dos En abril Coge uno de los dos O los dos Son Rayfield entonces Sí, sí, sí Yo me quedo con Mookie Bex ¿Cómo? Sí, la experiencia La madurez Joven todavía Y todo lo que hace Lo que decíamos ayer Mira no hay quien juegue segunda Hoy ven Dame el guante de segunda No hay suelestor Yo juego suelestor Ayer estaba en segunda base Tú Y no que diga que se va a parar ahí Y que va a cogerla de frente Hace el trabajo Hace el trabajo Hace el trabajo Un tipo que va a dar 40 jorrones Y no es una Que no Que no No roba las bases de Acuña Es lo único Quizás porque Sí pero va a ganar un guante de oro Porque cuida su Puede ganar un guante de oro Entonces luego viene Acuña Viene Choé El problema es que es la defensa Que es muy mala Porque Acuña no hace gestión defensiva Y viene Julio Rodríguez Manito Sí pero ¿En cuánto está Julio Rodríguez? En quinto En ese escalafón de 5.4 Y tú sabes Lo de Julio ha sido Que el votante de hoy Está votando por eso Le da un valor grande A eso Porque los mismos Resaltaron anteriormente Tanto Pero King también está ahí Y alabaron tanto A Juan Soto ¿Por qué no resaltan El juego de ese muchacho? ¿De quién? De Julio Rodríguez No pero se resalta No pero no igual No porque Julio Rodríguez Hasta el último mes de temporada El tema que Julio estaba mal El tema que Julio estaba mal Julio se puso Pero recompuso su temporada No, no, sí, está duro El último mes A Juan Soto lo han puesto En un pedestal Inalcanzable No, no, no En el Olimpo Junto con los dioses Excelente Pero yo creo que le ponen Le están poniendo élite Entonces este muchacho Hace su trabajo Fue novato del año Fue a playoff Es que Julio es mejor pelotero Julio es más pelotero Sí Ahí está No, pero que eso Claro Pero otro Tiene más condiciones ¿Entonces no engañó Si hace a Julio Rodríguez? No ¿Le voy a explicar por qué? Ah, explíqueme Ese contrato Puede a 400 Tomás Ese contrato es progresivo Ah, ok En la medida que Julio Rodríguez Vaya consiguiendo cosas Si él queda ahora Así es que a mí me gustan Los contratos Yo como dueño de equipo Así lo propongo Entre los primeros 10 Al MVP Y él va a quedar Entre los primeros 10 La extensión En vez de ser Creciente Por 8 años y 200 Va a subir A 8 años y 250 240 280 O sea, estamos hablando De 80 millones más O sea, que si él se junta Con un par de MVP en el camino No, no 480 millones 410 millones Tú sabes lo que yo no quisiera Es que pase ¿El qué? Garábenme Porque muchas veces Uno dice la cosa Se le olvida a uno Y después pasa Tú sabes lo que yo no quisiera Que pase Que Seattle en un momento Se vea fuera de pelea Y lo cambie Y en septiembre Diga No lo ponga No, no Ponlo hoy Mañana sí Hoy no No, no, no Esto no es NBA No puede hacer eso Pasó con Sammy No, no, no No, no Y en el Jiuper también Sí, pero el problema es el siguiente No, no Te estoy diciendo Que yo no quisiera que pase Porque ya Hay precedentes Para que fuera automático Una opción Al año siguiente Y duró tres semanas Y pasó con el Luis Sandro Recientemente Ah, pues entonces Entonces tiene asidero Lo que yo estoy diciendo Sí, pero el problema Yo no quisiera que eso pase Lo que pasa es que tú no puedes controlar Lo que pasa es que tú no puedes controlar Lo que pasa es que lo que Tomás Cabrera Acaba de señalar Son apariciones Ahora tú no puedes controlar El resultado El desempeño del pelotero Pero peor aún El voto De los colegas Si él da 25, 30 Los premios, ok Entonces la gente Los colegas van a votar por él Él va a mantener su defensa premium Ahora yo voy a decir algo Su velocidad Señor Te digo que lo puedes retar En mi pie de acuña Hay tres tipos En ese equipo Que van a dar 30 Que van a dar 30 Outing Riley va a dar 30 Olson Y Olson va a dar Que le da golpe a su abuelo Ya Olson tiene 40 Y Marcelo Zuna tiene 29 Y Riley va a dar 30 también Y Riley va a 30 También va a dar 30 Puede dar 30 ¿Por qué selección? No, está afuera No, mi hermano Es que todo el mundo batea Líder en el remolgado Entre los líderes Es otro En abril Mucha gente dijo Mira, lo van a poner para asignación En cualquier momento Los bravos A Marcelo Zuna Lo van a votar Estaba sacando 100 Estaba bateando 100 Y estaba en la banca Con dos honrones Y cinco empujadas Y el segundo mejor opes En la banca No lo metían Tiene un opes de mil ya Y busquen a partir de ahí Lo que ha hecho Marcelo Zuna De mayo en adelante Donde no hay discusión Me gusta que él toma boleto Sí Él como que ha Ha entendido Y de que él empieza a batear Hay que boletear Porque ¿Será que? Donde no hay discusión Donde no hay discusión Es En la liga americana Ohtani ganará su segundo MVP de manera unánime ¿Pero usted votaría por Mookie Betts? ¿En la nacional? Sí, sí Está duro Ya está por Freddy Es que está cerrado Es que es un temporada De hecho Freddy Freeman 50 dobles antes de llegar a septiembre Si Freddy Freeman Da 60 dobles Es complicado 40 honrones Son 100 extra bases No, no llega a 40 No, no llega a 40 30 Va a 30 25, 27 Y si él le arrebata el título de bateo A un tipo que está batiendo a 400 Arrae Que están cerca En mayo A 9 puntos Y Arrae viene caída libre Ya está ahí Y un tipo que guante de oro en primera Sí No, porque Freddy Freeman Es el tema Que va a dar 80 extra bases Sí, pero Mookie Betts Sí, pero Mookie Betts Va a dar 40 dobles Va a ser difícil Y va a revolucar Va a revolucar 100 Siendo el primer bate 40 dobles Bueno Y siendo el primer bate Y un OPC de mil Ahora, tú le sacas A esos dos peloteros a los dos Y los doyers tuvieran A 14 juegos de Colorado Lo que dijimos el primer día Lo que dijimos el primer día Que después de ahí Como que se ve poca cosa No, no De Colorado Estuvieran a 14 juegos Si tuvieran a esos dos peloteros No te vamos Porque ahí es el elemento Lo cual es el elemento Más monstruo tiene Tenta jornada Pero va a tirar 120 Pero Jason Hayward No, no, no Pero no relajes Oye La sacó a la noche Con un par a la copa A la noche Y con un manager El mejor dirigente De ese juego el domingo Dios para los echaba A la noche Si yo fuera fanático De los doyers Yo tuviera una aspirina Con el corazón Pero el mejor dirigente De grandes ligas Usted hace su line no Y pone a David Peralta Que ni cuando era bueno Era tercer bate Y lo pone en tercero Bueno, él puso Hayward tercer bate Que no era bueno Era tercero ¿Verdad? Y hay igual Porque el pinche El contrario es derecho Llame a Rosario Dos turnos Y en el quinto Lo saca No, porque ese es el esquema Entonces, ¿cuál es el tercer bate? ¿Usted hizo Marley? No No A mí me enseñaron Que si usted se hizo Hayward Su tercer bate No En el quinto Vídeo Usted hizo ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Se está jugando tanto Con el libro Que te preparan El primer 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 Hay cosas que tú viéndolas No le entiendes El tercer bate De ese equipo Es el catcher Y ese día estaba libre Toma 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 ¿Cuál fue el mejor juego de ayer? La sacó anoche ¿Cuál fue el mejor juego de ayer? De la jornada Wysolk contra Pirata No, no Son útiles Me están poniendo los huevos Contra Baltimore Contra No No, no Ayer era Wysops No, no, no Pirata No, mentira Me equivoco Pirata 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 Con Zach Grink Zach Grink Estuvo ayer Oviedo Oviedo Tira un nuevo en blanco Oviedo Oviedo Tira un nuevo en blanco ¿A quién? Ustedes recuerdan Un equipo Ay, ellos estaban claros Un equipo con dos abridores Con 15 derrotas En un año Eso va a ocurrir con Kansas Ya Jordan Lights Tiene 14 Ya tiene 13 Este Ellos están peleando A ver cuál queda líder En derrota Mira Un rayo amarro a San Diego No, no, no De San Diego Ah, sí, hace unos días No, ayer Ah, otra vez Le lanzó 5 en blanco Sí, porque yo lo transmití un día Él le lanzó 5 en blanco Tirando bola Le lanzó 5 en blanco Le lanzó 5 en blanco Tirando bolas de aire en la playa No, 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 no La rápida de Webray a 87 millas Ahí hay un mal de fondo Ni en México Tú ves piche de 87 millas Ahí hay un mal de fondo en San Diego Porque no es posible que a Webray Usted no le haga 5 carreras Oh, pues tú lo descubriste Ya Yo lo acepté Pero oye Oye Yo te dije a ti Que es la mitad Mirá el Si usted tiene un boleto Pero es grave El problema de fondo Que hay en San Diego Es grave Porque tienen Tenían un dirigente De esta generación De los sabermétricos No, no Bob Melvin No, no, no Al que él sustituyó Tingler, Tingler El que vino con el escogido Sí, sí No funcionó Traen un old school A ver si Melvin Y lo mismo No, que los dominicanos No han Me cuentan Que hay uno que se baña lejos Para allá Se pone dos difos No, porque si están bateando En el cuento no llega Y entonces ¿Cuál es el dirigente Para ese equipo? ¿Cuál es la solución? ¿Disolver ese núcleo? No, apostar al año que viene Pero disolviendo ese núcleo No, imposible ¿Con el mismo núcleo? Hermano, lo primero que yo hago Lo primero que yo hago Es cambio Sander Bogart Y dejo a Hans O'Kinn En el cielo Ellos no tuvieron Finales vocal Hans O'Kinn Era el cielo de ese equipo No, no, el 0 Esto era Fernando Tartis Sí, sí, sí Y Sander Bogart Con esos dos ochenta Tú buscabas Tres tipos O un par de jardineros más No, tú te buscabas A este tipo Que estaba en la agencia libre Adam Duval Estaba en el mercado No, y el de los Dodgers ¿Quién iba a creer? Jadie Martínez Jadie Martínez Tú eres un tipo Que ha dado cuarenta jorrones No, no, no Y es una defensa primia Y es un jugador Que no es para todos los días Tú lo juegas cinco O seis veces a la semana Y te hace el trabajo Y Jadie Martínez Estaba Estaba este Jadie Este Chris Martin Relevista Intermedio Que era de los Dodgers Sí, barato Que Boston lo firmó Por ocho millones Una cosa así Jadie Jotin Dolly Oye, con Relevista Es que tú puedes Armar un trabuco Jotin Dolly El tipo pedidero Se arma un trabuco Tú invertías Eso de ochenta En cuatro o cinco peloteros Y San Diego No nos podemos ir Hay que decir algo No nos podemos ir Sin decir Que Altuve Batió para el ciclo Segundo Royce Lewis De los Mellizos de Minnesota Conectó su segundo Cuadrangular El juego consecutivo Un novato O sea Estamos hablando De dos hazañas El segundo No, ya Ya yo gané el mío Entonces Yo estoy igual Que los Dodgers En el Fantasy No ha llegado septiembre Y ya yo gané Entonces Atención Héctor Sabiñón Y Jairo Molina Ah, pues Fondiate Yo quedé primero Y perdí No, no Los caballos buenos Corremos de atrás Entonces Luis Dos cuadrangulares Manuel Con las bases Yeren Díaz Seguido Ambos Tomás De manera puntual A la hora buena Para ganar No es que en tiempo De basura Y destacar de Hilton Ayer Despertar en Sobate Ya No, masacraron a Boston En la segunda mitad Del juego Ayer al tuve Jordán Álvarez Dió dos trancasos El tipo No, ese tipo El que hace una decisión Tomás José Abreu El pito Ellos pensaban Que le han robado Con José Abreu Regalaron su dinero Ahí los astros Y lo duro Es que le quedan Dos años más Abreu lo mandaron Miren Antes de irnos Antes de irnos Siguen los marineros Viento en popa Ahí hay Están 30 todos los días Ahora No, no, no Los marineros No, no, no Usted está cogiendo lucha Es una cosa Es una cosa de locos Ayer daban 30 Señores Señores Le tengo dos especiales Dos especiales Antes de irnos Antes de irnos Señores Dos partidos Hunter Green Enfrontando a Logan Webb De los Gigantes de San Francisco Yo creo que ese partido Debe ganar San Francisco De manera Mira, ese es un juegazo Esos dos equipos Están ahí Mira, velando En lo alcalá Uno, uno del otro Ese juego Está la estrategia Hoy Que eso no tiene madre ¿Ese juez da menos? Perdón, perdón Me confundí El partido de hoy De San Francisco No es Webb Contra No es Webb No, no Para nada Perdón Es Williamson Frente a Alex Cobb Sí, con San Francisco De la C240 Nada más los zurdos Entonces Sandy Alcántara Por los Marlins de Miami Contra Aaron Sibale Eso debe ser un juego a menos Y más es que es en Miami Yo te oigo Que me fan Miami es de que es favorito Pero Alcántara tira 5 5 salidas Y pierde 4 Y entonces Bueno, señores No tenemos tiempo para más Para Michal Rosa José Luis Montilla Manuel 30 segundos de Tomás Pare y Tomás Cabrera Ha sido todo un placer Llegarle esta edición Nos vamos, nos vamos De Pío Deporte Dígame algo, Tomás No, le dice la señora Mira, anoche soñé Que estaba en China Y le dice el señor Ay, yo soñé Que estaba con 3 mujeres Y yo era una de ellas ¿No? Tú estabas en China Nos vemos, nos vemos Adiós Hasta aquí Pío Deportes En la Super 7 Con los cronistas deportivos De mayor impacto Pío Deportes Por la Super 7 Y 14 TV Pío Deportes Pío Deportes